Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, como bien habéis visto en el título, os voy a enseñar a cómo conseguir espíritus de Pals infinitos para chetar a vuestros Pals en la estatua de poder lo más rápido posible en Pals War. Así que bueno, espero que dejéis un pedazo de like y una suscripción con la campanita y vamos con el vídeo. Antes de comenzar, recuerda que con mi enlace en IGGM encontrarás las mejores ofertas para comprar todo lo que quieras y chetar tu partida en Pals War. Pals, objetos, bosteo, monedas de oro y más si te da pereza farmear. O por ejemplo, quieres completar la palpedia y tener Master Balls para no preocuparte del farmeo, en IGGM lo puedes conseguir. Así que te dejo el enlace en la descripción y comentario fijado y con el código RAGI para tener un 10% de descuento. Lo primero que os quiero enseñar son los ajustes personalizados del mundo que podemos subir en los mundos donde seamos hosts. Ya sabéis, esto solo sirve si vosotros tenéis vuestros propios mundos, así sea multijugador o en solitario, para así aumentar muchísimo el drop de espíritus de Pals. Así que bueno, le damos al mundo que queramos y en cambiar ajustes del mundo, le damos ajustes personalizados. Lo primero que nos va a interesar es el número de Pals mostrados. Esto afecta al rendimiento del juego, pero obviamente los espíritus de Pals son uno de los drops que nos pueden soltar algunos Pals. Así que si aumentamos el número de Pals en el mundo, pues será más fácil encontrar estos Pals y que nos den esos drops de espíritus. Luego hay aquí muchas más cosas que nos pueden mejorar la experiencia y facilitarla muchísimo, pero si bajamos abajo del todo y subimos aquí el multiplicador de la cantidad de objetos recolectables y si subimos también el multiplicador de la cantidad de objetos soltados, así como el intervalo de aparición de los objetos recolectados, lo bajamos al mínimo para que tarden lo menos posible en reaparecer objetos como serían los cofres, pues así gente, de esta manera, pues aumentaréis muchísimo el drop de espíritus de Pals en vuestros mundos, os aparecerán mucho más rápido los cofres y todo el resto de objetos recolectables y así pues os será más fácil chetar a vuestros Pals. Ahora que ya estamos por aquí en Pals World, vamos a ver cómo podemos farmear estos espíritus de Pals. Los espíritus de Pals tenemos de tres clases, tenemos los pequeños, los que se pueden conseguir desde el principio del juego, los medianos y luego tendríamos por último los grandes. Así que bueno, estos cuatro espíritus de Pals, la mayoría se consiguen derrotando o capturando Pals de oscuridad. Deciros antes de empezar que tenemos un Pals aquí en la Palpedia, que es el Fidran, el número 80, ¿vale? Que lo que hace es que nos den más drops los Pals de oscuridad cuando los derrotemos con este Elfidran, ¿vale? He estado probando a llevar más o menos en el equipo y creo que esto solo aumenta, no aumenta el desrollarlos ni nada, solo aumenta cuando utilizamos un Elfidran para derrotar un Pal de oscuridad. Ahí aumentan los drops que nos puede dar ese Pal de oscuridad. Así que bueno, es muy interesante ponernos un Elfidran y llevarlo en el equipo para derrotar Pals de oscuridad. Deciros que los Pals de oscuridad, la mayoría, bueno, creo que todos solo salen de noche. Y os preguntaréis, pues, ¿dónde sale este Elfidran? Pues lo podéis capturar aquí en el Área Protegida 1, niveles 19 a 25. También sale de Boss en el mapa. Lo tenemos justo por aquí. Aquí en medio lo tenéis, al nivel 30, un poquito más adelante de Penkin. Sí que es un Boss un tanto complicado. O incluso si lo queréis criar a Elfidran, es un Pal que no es demasiado complicado de criar, ya que lo podéis criar con Vanrym. El número 71, Vanrym, que lo tenemos por esta parte de aquí del mapa, nivel 10, 11, 12, ¿vale? No está a niveles muy altos, tanto de día como de noche. Y juntando un Vanrym con un Nightwing, ¿vale? Que lo tenemos justo por aquí. Es de los primeros Pals que podemos atrapar. La primera montura voladora. Aquí Nightwing, que sale por todo el principio, para el que no sepa cuál es. Pues criando con Vanrym y Nightwing, obtendremos de cría un Elfidran. Así que bueno, es una combinación bastante sencillita de seguir para obtener a Elfidran y así pues derrotar Pals de Oscuridad de noche con un Elfidran que esté bastante chetado. Y así aumentar el drop de espíritus de Pals que nos suelten esos Pals de Oscuridad. Ahora vamos a ver cuáles son los Pals de Oscuridad que nos van a dar esos espíritus de Pals. Vamos a empezar por los espíritus de Pals pequeños. Y el primero que nos lo va a dar de drop va a ser Nox, ¿vale? Nox es un Pal que como os digo, la mayoría o bueno, todos los de Oscuridad solo salen de noche. Y como veis, Nox sale de noche por todo este principio del mapa. Así que cuando lo capturemos o cuando lo derrotemos con Elfidran, para así tener todavía más probabilidades de drop, nos dará espíritus de Pal pequeños. El siguiente en la Palpedia es Caunito. Lo tenemos por aquí. Este Pal de Oscuridad, ¿vale? Que también nos dará espíritu de Pal pequeño como drop y sale por toda esta parte del mapa. Puede ser que nos dé más Drops todavía, pero también es un Pal que está a niveles un poquito más altos. El siguiente que tenemos, ahí lo tenemos, Maraith, el número 66. Para que veáis exactamente dónde sale, es un Pal muy interesante. Luego hablaremos más de él. Y para que veáis exactamente dónde sale de noche, pues sale en toda la montaña helada, ya a niveles más altos. Luego tenemos uno que muchos ya conoceréis, Tombat. Este sale por todo el principio y nos da también espíritus de Pal pequeños. Así que bueno, es un Pal muy interesante tanto para la base como también para capturarlo o incluso derrotarlo por toda esta zona del principio y que nos dé espíritus de Pal pequeños y así chetar a nuestros Pals. Y el último Pal que nos da espíritus de Pal pequeños es el número 94, Felbat. Este, si no me equivoco, solo sale en mazmorras, también como Pal capturado y también como vos, ¿vale? Como veis, nos da también espíritu de Pal pequeño. Este sí que quizás sea un poquito más complicado de encontrar. Como veis, quizás no merezca tanto la pena. Irá por espíritus de Pal pequeño con Felbat. Aún así, os lo enseño y creo que sale aquí arriba al nivel 23 como vos, ¿vale? Por si acaso, así también os lo dejo como curiosidad. Vamos con el siguiente que nos puede dar drop de espíritus de Pal medianos. Y este sería Gelsefir. Es el único Pal que de momento nos da espíritus de Pal medianos. Gelsefir yo lo recomiendo mucho, sobre todo para la crianza. Sale por toda esta zona, de niveles 20 a 30. Más o menos es un Pal también bastante chetado. Muy interesante también para la base. Tiene solo transporte a nivel 3. Lo malo, que come muchísimo. Entonces no es tan recomendable. Pero como veis aquí, pues Gelsefir lo podemos atrapar o derrotar por toda esta zona. Con el Fidran de nuevo, lo siento si soy repetitivo. Y así aumentar los drops de espíritus de Pal medianos. Y ahora vamos con los Pals que nos dan espíritus de Pal grandes, ¿vale? Ya los últimos. El primero de ellos, Anubis. Este solo podremos conseguir, pues, desollando mediante la crianza. Pero no os recomiendo Anubis. También es un Pal, pues, fácil de criar. Con Banrium y Azurobe. Por si acaso alguien todavía no sabe esta combinación, ¿vale? Que Banrium, pues, sale por toda esta zona que os he enseñado antes. Por esta zona de aquí. Niveles 10 a 13. Y aquí tenemos a Azurobe nivel 17. Pues con estos dos Pals haremos un huevo de Anubis, ¿vale? El número 100 en la Palpedia. Ya os digo que únicamente sale de boss por el mapa. Si no me equivoco, vamos a comprobarlo igualmente. Creo que no sale. Ahí está. En ninguna área protegida, ¿vale? Lo tendréis aquí. Nivel 47 de boss. Pero vamos, ya os digo que no merece la pena farmear Anubis. Ni desollarlos, ni nada. Para conseguir espíritus de Pal Grande. El siguiente que nos dará espíritus de Pal Grande. El más interesante. Ahora os explicaré por qué. Es Necromus, ¿vale? Necromus, como veis, aquí también otro de los bosses. Es un Pal legendario del juego. No sale en ninguna área protegida. Y Necromus sí es muy, muy interesante que lo capturemos y lo tengamos. Aquí lo tendréis. A Palladius y Necromus. Los dos. Para así, pues, poder conseguir espíritus de Pal Grande de manera infinita. Ahora os enseñaré cómo, aunque creo que algunos ya lo sabréis. Y por último, lo tenemos aquí. Frostalion Noct. También nos dará espíritus de Pal Grande. También se puede farmear espíritus de Pal Grande de la misma manera que con Necromus. No lo recomiendo porque tendréis que atrapar un Frostalion, sí o sí, ¿vale? Frostalion, que es uno de los boss del mapa. Ya os digo que Frostalion Noct solo sale mediante crianza. Aquí tenemos a Frostalion, otro de los legendarios del juego. Y para tener un Frostalion Noct tendréis que criar con Frostalion y con Hellsephir, ¿vale? Así que bueno, Hellsephir ya os he enseñado cómo conseguirlo. El Pal que era el número 97. En el criadero juntáis un Frostalion con un Hellsephir y os dará un Frostalion Noct. Y así podréis farmear también espíritus de Pal Grande de la manera en la que os voy a enseñar. Y es que, como sabéis, en la versión 0.1.5.1, seguimos con el glitch de poder desollar a los Pals. Hay tres Pals, como os he enseñado, que podemos tanto tener su montura y así desollarlos de manera infinita y así conseguir espíritus de Pals infinitos. El primero de ellos me ha decepcionado. Bueno, los dos primeros diría que me han decepcionado bastante. El primero de... Bueno, el único que podemos montar para tener espíritus de Pal pequeño y desollarlos es Maraith. Y el segundo, sería el único que da drops de espíritus de Pals medianos, sería Hellsephir. Vale, pues he estado desollando estos Pals y por último espíritus de Pal Grande. Os recomiendo, por supuesto, a Necromus, que lo tengo por aquí. Pues estos dos primeros los he desollado muchas veces, ¿vale? Y no ha habido manera de conseguir estos espíritus de Pals. Os voy a enseñar a qué niveles desbloqueamos las monturas de estos Pals. El primero de ellos, Maraith, el sillín de Maraith, lo desbloqueamos al nivel 23. Ahí abajo tenéis los materiales que necesitamos. El siguiente, el sillín de Hellsephir, tendríamos que esperar hasta el nivel 33. Aún así os digo que no merece la pena. Ahí tenéis los materiales. Y por último, los que sí merecen la pena. Los tendremos, por supuesto, pues abajo de todos. El sillín de Necromus es al nivel 49. Y el sillín de Frostalion Knock, justo arriba, ¿vale? Será al nivel 48. Entonces, como os digo, una vez ya tenemos los sillines y podemos montar a estos Pals con el cuchillo de carnicero, que yo creo que todos ya conoceréis, nivel 12, ¿vale? Aquí tenemos el cuchillo de carnicero. Nos hacemos un cuchillo de carnicero. Nos lo equipamos. Y en el 4, en vez de acariciar, despedazaremos, ¿vale? Pues teniendo los sillines, cuando acabe la animación de despedazar, mantendremos la F para montarnos, ¿vale? Y ahí nos pueden dar, pues, drops. También, cuando hagáis esto, os recomiendo que tengáis alguna montura voladora. Por si acaso queréis volver a entrar en el mundo, simplemente voláis hacia arriba. Por si acaso reaparecéis debajo del mapa, fijaos que aquí salen los Maraith. Por si acaso reaparecéis debajo del mapa y queréis volver al mundo, ¿vale? Sin perder los objetos y sin morir y reaparecer. Pues bueno, lo mismo que hemos hecho con Maraith, podemos hacer con los demás mientras tengamos las monturas, ¿vale? Esperamos ahí a que acabe la animación, apretamos F, nos montamos. Aquí sería con Health of Fear para conseguir los espíritus de Pal Mediano. Pero ya os digo que ni con Maraith ni con Health of Fear he conseguido buenos resultados, ¿vale? Ahora me ha salido espíritu de Pal Mediano con Health of Fear, pero deciros que he despedazado a Health of Fear como unas 20 veces. Y esta es la primera vez que me da espíritus de Pal Mediano. Pero como os decía, a diferencia de Maraith y de Health of Fear, el que sí queda siempre espíritus de Pal Grandes sería Necromus con la misma técnica de despedazar, ¿vale? Así que bueno, como veis, Necromus nos va a dar siempre o prácticamente siempre espíritus de Pal Grande. Por eso quizás el espíritu de Pal Grande es el más fácil de farmear de manera automática y de manera infinita con el glitch de despedazar Pals, ¿vale? Así que bueno, simplemente pues tenemos que ir con cuidado de no desaparecer del mapa, ¿vale? Ya que este glitch, pues no sé si es que lo están intentando parchear y demás, yo digo que suele salir mejor si hacéis, si tiráis al Pal y hacéis que vuelva a ser normal, ¿vale? Porque si no, a veces, pues pasará que os meteréis debajo del mapa, ¿vale? Incluso aquí debajo, pues podría bajarme, estar así como nadando hasta ahogarme y seguir despedazando a los Pals. Por eso también os digo siempre que intentéis llevar un Pal de lo que sería Volador, ¿vale? Porque yo ahora, por ejemplo, puedo coger a Hellsephir, ¿vale? Me monto, subo con Hellsephir, bueno, Hellsephir lo tengo también justo bugueado, pero bueno, para que veáis cómo es todo el proceso. Vengo aquí al equipo, suelto a Hellsephir, ¿vale? En ningún momento lo pierdo ni nada, lo recojo, lo suelto, ¿vale? Me monto encima de Hellsephir, ven aquí Hellsephir, le damos a la F, nos montamos encima de Hellsephir y ya por aquí, pues podríamos volver al mapa. Subo un poquito, está un poquito bug, pero no pasa nada. Subo un poco, me suelto, a ver, subo un poco, subo un poco, me suelto, ahí está. Y ya simplemente subiendo hacia arriba, vuelvo al mapa y vuelvo a la normalidad, ¿vale? Así que bueno, también os digo que es recomendable para que el glitch os funcione mejor, a mí me funciona mucho mejor, cuando antes de volverlos a despedazar, aunque lo podéis hacer de manera infinita y automática, como os digo, pero siempre me funciona un poquito mejor cuando antes de despedazar, le doy a la R, lo suelto y luego lo recojo para que vuelvan a la normalidad, ¿vale? Así que bueno, como veis ahí, pues este Necromus siempre nos da espíritu de pal grande. Y por último, el siguiente método que podemos utilizar para conseguir espíritus de pal es con los cofres. Gente, como ya sabéis, en los cofres que tenemos por todo el mapa de Palwar, hay muchísimos, os dejaré en pantalla todos los que hay, creo que hay unos 950, una auténtica locura. Pues bueno, con estos cofres de lo que serían, pues que tenemos por el mapa y demás, pues podemos conseguir muchísimos espíritus de pal. Yo os recomiendo que los farméis de noche, porque tienen un poquito de brillo y así los encontraréis muchísimo más fácil, sobre todo por el área del desierto, es una zona donde al no haber vegetación, son muy fáciles también de encontrar, pero también los podéis seguir farmeando con el glitch de las mazmorras, de atravesarlas súper rápido, atravesando paredes, como lo acabáis de ver mientras os contaba cómo conseguirlos con los cofres. Estamos aquí con los cofres del final de la mazmorra, ¿vale? Estos cofres también nos pueden dar espíritus de pal, ¿vale? Así que bueno, simplemente farmeando las mazmorras de manera infinita, también los podéis conseguir. Y como os digo, por ejemplo, estoy aquí en el desierto y como veis es que justo enfrente de esta mazmorra tengo ya un cofre, ¿vale? Ya os digo que como veis, de la esfera por uno no está nada mal. En estos cofres conseguiremos muchísimos también espíritus de pal, ¿vale? Sobre todo, como os digo, en la zona del desierto, porque en la zona del desierto simplemente es ir mirando, es ir buscando los brillos que tenemos por el mapa. Aquí tengo una estatua de Liv, Munk, ¿vale? Y también pues hay mucha menos vegetación. Aquí tenemos un espíritu de pal, a ver si lo encuentro. Espíritu de pal pequeño, perfecto. Y aquí tendremos muchísimos cofres, como veis. Otro cofre por aquí, espíritu de pal pequeño por uno, otro espíritu de pal por aquí. Entonces, como veis, es un no parar, ¿vale? Tanto para espíritus de pal pequeño como espíritus de pal mediano. Como veis, ahí hemos conseguido uno mediano y es que salen muchísimos cofres, ¿vale? Como veis aquí, otro cofrecito, nos da una llave de plata. Y es que, bueno, también os preguntaréis que cómo conseguimos las llaves para los cofres. Pues bueno, las llaves para los cofres también se pueden conseguir de una manera sencillita. También en los cofres que nos salen en la mazmorra, como veis, es que la verdad que hay muchísimos espíritus de pal por aquí, ¿eh? Podéis farmear muchísimos. Pero como os digo, tenéis 950 cofres por todo el mapa. Esta zona sí que es la más sencillita porque es donde más fácil vais a ver los cofres, ya que no hay demasiada vegetación y todo está pues bastante despejado. Pero igualmente por todo el mapa tenéis muchísimos cofres. Entonces, ¿cómo conseguimos las llaves de los cofres de la manera más sencilla? Pues la manera de conseguir llaves de cofre es la siguiente. La primera sería con los cofres, ¿vale? Deciros que los cofres cambian de color cada vez que los visitáis, ¿vale? Así que, bueno, cada vez que visitéis un cofre pues será de distintos colores. Puede ser color morado, color oro, puede ser un cofre de plata. Hay distintos tipos de cofres y estos siempre cambian el tipo una vez los abrís. Entonces, la manera más sencillita pues serían los mismos cofres. Farmearéis llaves, ¿vale? Tanto de plata como de oro y demás. La otra sería con el glitch del vendedor ilícito que muchos ya sabéis que, por ejemplo, aquí en esta parte del mapa sale un vendedor ilícito. Justo aquí al final de este camino que lo podéis tirar por el precipicio. Y cada vez que lo tiráis por el precipicio con un headdiller, por ejemplo, con el ataque os dará dos llaves de oro. O, por ejemplo, aquí también, por esta justo aquí creo que es, os sale otro vendedor ilícito que podéis glitchearlo apretando F y clic izquierdo todo el rato para atacarlo. Incluso ponerle una trampa, una hoguera. Y así cada vez que lo derrotéis, luego os alejáis lo suficiente, volvéis a por él. Igual que el otro, os alejáis lo suficiente y volvéis a por él. Y ahí respawneará, ¿vale? Si vais y veis que no ha respawneado, pues es simplemente que es por probabilidad, ¿vale? Así que, bueno, os alejáis y volverán a respawnear. Ese sería otro método. Otro método para conseguir llaves de pals, que también está muy bien, es con los Lithpunk, ¿vale? Los Lithpunk irán también a vuestra base en forma de raid, pero también es un pal que sale por toda la zona del desierto. Así que Lithpunk, el número 45 de la palpedia. Como veis, incluso con Lithpunk Ignis, ¿vale? Estos dos nos dan drops de llaves. Como veis, el que viene a la base, el que nos hace raid, tiene llave de cobre y llave de plata de drop. Y el Lithpunk Ignis nos da también llave de plata, ¿vale? Para que veáis exactamente por dónde salen. Salen aquí por la zona del volcán. Incluso el Ignis sale en la zona esta de fuego de noche. Y el Lithpunk sale sobre todo de día, ¿vale? Para que veáis que sale bastante de día en esta parte de aquí, a pesar de ser un pal de oscuridad. Y también sale de noche, aunque con menos probabilidad, por esta parte aquí del mapa. Y por esta parte de aquí del mapa, ¿vale? Que por esta parte del mapa sale bastante. A mí me ha salido bastante más de noche que aquí en esta parte del volcán. Y una vez ya tenemos muchísimos espíritus de Pulse para mejorar a nuestros Pulse. ¿Dónde los vamos a mejorar? Por si acaso alguien no lo sabe, al nivel 6 se desbloquea la estatua de poder. Con la estatua de poder de Anubis, que hay varias por el mapa. Con la F podemos aumentar el ratio de captura que tiene el personaje. Para así capturar Pulse de manera más sencilla. Y con la V podemos fortalecer Pulse, ¿vale? Aquí podremos fortalecer pues todo el tema de los PV máximos de los Pulse. El ataque, la defensa, PV son puntos de vida y velocidad de trabajo. No sé qué pasa si le doy a restablecer. Parece ser que me da dinero y se recuperan 6 almas de Pulse. Pues bueno, lo vamos a restablecer por 6.000 de oro, ¿vale? Y para que veáis cómo funciona, ¿vale? Necesitaremos un alma, bueno, un espíritu de pal pequeño para el nivel 1. Necesitaremos 2 para el nivel 2. 3 para el nivel 3. Y 4 para el nivel 4. Luego necesitaremos una de espíritu pal mediano para el nivel 5. 2 para el nivel 6. 3 para el nivel 7. Y por último, uno de los grandes para el nivel 8. 2 de los grandes para el nivel 9. Y 3 de los grandes para el nivel 10. Y como veis, aumentaremos en 30% de máximo, tanto los puntos de vida, como el ataque, como la defensa, como la velocidad de trabajo. Es un multiplicador del porcentaje máximo. Así que, por ejemplo, cuantos más puntos de vida tengáis en vuestro pal, pues este 30% más os aumentará. Al igual que con el ataque, con la defensa y con la velocidad de trabajo. Así que bueno gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que dejéis un pedazo de like, una suscripción con la campanita. Dejadme también que más vídeos os gustaría ver en la caja de comentarios. No me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.